Tres detenidos en Paterna por vender cachorros entre 60 y 100 euros por internet. Algunos fallecieron por el lamentable estado en el que los tenían y por falta de alimento. Paterna albergará de nuevo el próximo 3 de diciembre La carrera de obstáculos más espectacular del panorama deportivo mundial, la Reebok Spartan Race. Paterna renueva la flota de vehículos destinados al servicio de limpieza y recogida de residuos con el objetivo de hacerlo más eficaz y sostenible. Obras Públicas ha firmado la resolución definitiva por la que se deniega la realización del proyecto de ocio Puerto Mediterráneo en Paterna. Si tienes un negocio en Paterna, estás de suerte porque Avitale Home Paterna regala un spot comercial totalmente gratuito. Si quieres aumentar la visibilidad de tu negocio, contáctanos. Yo soy Irma Clemente desde Home TV y nos vemos el próximo viernes con la información más destacada de Paterna.